¡Suena! ¡Alegría total! ¡Mis amigos! ¡Es la cúpula del pueblo! ¡Agrupación! ¡Una bonita! ¡Se armó la fiesta! ¡Qué hermosa gente! ¡Mis amigos chelerazos, la gente trabajadora! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Una noche se pone hermosa! ¡Y las mujeres solteras, por este lado! ¡Por este lado chicas! ¡Bienvenido a las mujeres! ¡Bienvenido! ¡Restaurante de bichería Tiago! ¡Lo mejor de Olmos! ¡Que viva la soltería! ¡Saca tu parejita! ¡Vamos a bailar! ¡Llegó la sabrosura en vivo! ¡Yola en motos! ¡José Peña Jiménez! ¡Somos cumbia bonita para ti! ¡Qué bonito te vas! ¡Las chicas solteras! ¡Por este lado, por este lado los caballeros también! ¡Bienvenido a mi espada! ¡Bienvenido a mi espada! ¡Llegó! ¡Mis mira tu copia! Por aquí la gente de Piura La gente trabajadora Un saludo La gente de Jaé La noche se pone hermosa Rico, 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 rico Somos la cubierta del pueblo Conquistando todos los corazones Hacemos patria, hacemos patria Con esta gente trabajadora ¿Dónde está la gente trabajadora? Levanta las manos La gente recientemente llegadita Buenas noches Vamos ingresando ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bien! Por aquí la gente llegando ¡Ajá! ¡Qué bonito se siente! Por aquí la alegría de todo el público ¡Ajá! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos!